Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo coche Fórmula 1 del equipo Alpine, el Monoplaza Alpine A522 que van a manejar en esta temporada 2022 de Fórmula 1, tanto el español Fernando Alonso como el francés Esteban Ocon y bueno como sabemos el conjunto galo presentó dos diferentes diseños que donde como sabemos predominan tanto el color azul como el rosa y se van a alternar durante esta nueva temporada 2022 de la Fórmula 1 sobre el piloto español oriundo de Asturias y sobre el francés Esteban Ocon y bueno pero sin más que decir, no, pero antes de partir quiero decirles que como va a ser una mezcla entre azul y rosa, como sabemos Alpine estrena un nuevo patrocinador principal este año el que como sabemos es la empresa de tratamiento de agua austriaca BWT que anteriormente estuvo ligada a Racing Point y a Aston Martin y ahora a partir de este año 2022 se estará ligado a la escuadra gala y bueno sin más que decir, ahora sí vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver desde arriba y desde el costado izquierdo como es el nuevo coche del equipo domicilado en Enstone bueno y acá podemos ver en detalle la parte frontal y visto desde el costado izquierdo como es el nuevo monoplaza del equipo Alpine y acá podemos verlo desde la misma postura pero esta vez teniendo mayor protagonismo el color rosado y acá podemos verlo desde atrás pero esta vez predominando con el color azul y acá podemos verlo desde arriba con mayor protagonismo el color azul y acá podemos ver al español oriundo Asturias Fernando Alonso posando con su nuevo traje antiflamas para esta temporada 2022 y acá podemos ver al francés Esteban Ocon posando también con su nuevo traje antiflamas para esta temporada 2022 de la Fórmula 1 y aquí nuevamente Alonso posando con su nuevo uniforme para esta temporada 2022 de la Fórmula 1 y con este mismo uniforme también vemos a Esteban Ocon y acá podemos ver desde arriba pero desde arriba y desde el costado izquierdo el coche protagonizado por color rosa y acá podemos verlo de frente también con el coche protagonizado de color rosa y acá podemos verlo de frente pero protagonizado por el color azul y acá podemos verlo protagonizado por el color rosa visto desde atrás y desde la parte y desde el costado derecho y acá desde la misma postura pero protagonizado por el color azul y acá podemos verlo de frente en color blanco acá podemos verlo de frente en color rosado y acá podemos verlo también en un detalle de frente pero protagonizado por el color azul y acá la misma postura pero protagonizado por el color rosado Y acá podemos verlo de frente pero protagonizado por el color azul Y acá podemos verlo desde atrás y desde el costado derecho Protagonizado por el color rosa Y acá podemos verlo protagonizado por el color rosa desde arriba Y acá podemos ver al nuevo Monoplaza de la escudería Alpine Protagonizado por el color rosa Y acá podemos ver al automóvil protagonizado por el color rosa visto desde el costado izquierdo Y acá podemos ver al Monoplaza protagonizado por el color azul Y acá podemos verlo nuevamente pero protagonizado por el color rosado Y acá podemos ver al vehículo protagonizado por el color azul Y acá nuevamente al mismo Monoplaza del equipo domicilado en Enstone Protagonizado por el color azul Y bueno ya serán todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, camifuera, chao